Baruneco Dolor Baruneco Dolor Baruneco Dolor Antiguos recuerdos parecían estar viajando a través de grandes distancias para reensamblarse, como miembros de una tribu largamente perdida entre sí luchando por recuperar una personalidad, no la mía. Baruneco Dolor Baruneco Dolor Baruneco Dolor Anticipé reunirme con mis ancestros, mi abuela y mi abuelo, y si mi madre había muerto en mi ausencia, con ella también. Baruneco Dolor No me alegré en absoluto cuando me di cuenta una vez más, que esta oscuridad no era la muerte, sino otro tipo de sueño. Tenía los ojos cerrados. Los abrí. Una luz inundó mi cuerpo, no muy brillante, pero después de la larga oscuridad, me pareció cegadora. No era una luz espiritual. Formas borrosas se movían a mi alrededor. Baruneco Dolor 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 La muchacha esbelta como un árbol no dijo nada, solo me dio más agua. Finalmente, traté de hablar, pero mi lengua no funcionaba bien. Incluso sin haber sido mordida parcialmente, aún no estaba entrenada para formar las antiguas palabras. Baruneco Dolor 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 Baruner Baruneco Dolor 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 Baruneco Dolor